Beneficios del ultrasonido terapéutico. La ecografía terapéutica es una opción de tratamiento segura y natural que utilizan los profesionales médicos para tratar diferentes afecciones de salud. No es invasivo y funciona según el principio de proporcionar calor a las estructuras de tejido profundo del cuerpo, activando el proceso de curación natural de su cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia de ultrasonido? 1. Promueve la curación de tejidos blandos. El ultrasonido terapéutico es bien conocido por su capacidad para mejorar la reparación de tejidos, aumentando el flujo sanguíneo al área afectada. Se usa comúnmente en el tratamiento de lesiones deportivas, lesiones de tendones y ligamentos y enfermedades crónicas. 2. Reduce el dolor y la inflamación. La terapia de ultrasonido ayuda a tratar muchas dolencias diferentes, desde espasmos musculares hasta dolor en las articulaciones. 3. Resuelve nudos, calambres y puntos gatillo que se han ido acumulando en los músculos y las articulaciones, lo que reduce el dolor y la inflamación. 3. Mejora el rango de movimiento. El uso de la ecografía terapéutica se ha convertido en una opción eficaz en la rehabilitación, especialmente en el mundo de la fisioterapia. Se ha descubierto que la terapia de ultrasonido ayuda en el tratamiento de pacientes que sufren de dolor en las articulaciones, inflamación posquirúrgica y una variedad de otras dolencias. Ayuda a aflojar el tejido para aumentar el rango de movimiento y flexibilidad. Muchas personas usan la terapia de ultrasonido para ayudar a aliviar el dolor, relajar los músculos y promover la curación. Si está interesado en la terapia de ultrasonido, comuníquese con nosotros al 813-443-5370 o visite www.pamwellness.center para obtener más detalles. www.pamwellness.com